Hoy no tengo la cabeza, ¿eh? Hoy no tengo la cabeza como para historia En sus manos, los sabios confían una gran fuerza, vamos a ver Cosas que... Peña que tenga cosas en las manos El cetro El cetro Papal Ahora sí Es que lo he pensado luego, digo Todo el mundo lleva como un palo largo El cetro Bueno, de hecho O sea, una cosa que me gusta mucho de este juego Es que le intento buscar lógicas a según qué cosas O sea, a mí me molaba mucho el juego de pequeño, sobre todo Porque a mí que me gustaba mucho la historia Pero al mismo tiempo Según qué cosas Era como... Joder, vaya fumada más guapa No, no, no se escribió esto Que le busquen como el sentido a según qué cosas Teológicas O... O... O por el estilo O de la propia mitología, de hecho Hola ¿Aquí dónde? Eso, eso mismo Eso mismo ¿Qué pasa, señor? Ah Señor, mira No quería matarle Pero... Por tonto Creo que no tenía que matarlo Me da a mí Que no tenía que matarlo Coño, ¿cuánto dinero? Te follen No No Vale Plunky Plunky Plumi ¿Qué está Plumi? ¿Dónde se supone que está? ¿Está Plumi? Está aquí Está aquí También lo puedo quitar O sea que Que a las alturas En las que estamos de juego Tengamos ya 20.000 napos Que estamos al principio Del juego Prácticamente Me parece maravilloso Quita el medio No me insultes tanto Hazme caso No te rentas Por menos He pinchado a gente Su mayor parte Pero observa Cómo se interrumpe El linaje La red de la historia Atrapa a los buenos Y los malos Toman lo que no es suyo Vale Está aquí ¿Vale? Nota Otra ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Vale. No, no dan la vuelta por completo. Vale, esto tiene que terminar... ¿Dónde coño tiene que terminar esto? ¿Dónde hay un brazo? Vale, esto... Es una mano. Una mano que va en... Vale, es un brazo, perdón. Este brazo termina con esta mano de aquí. Vale, si esto y esto terminan aquí, haciendo que el pie se amorfe por completo, de hecho... Esto en teoría debe terminar... Aquí... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale. Ah... Ah, what? Esto va aquí... Este brazo... Este brazo a torcer... Eh... Va aquí... Este va aquí... Esto... Esto va aquí... Esto va aquí... Más o menos... Alá... Momentos y menor... Ya... Si... Eso nos ha pasado a todos, por desgracia, tío. Aquí ya me has pillado... Esta no la conozco... O... O al menos que sea en blanco y negro... Me... Perturba un poco... La mente... A lo mejor sí la conozco, pero... Es posible que la conozca... Pero ahora mismo... Me está dejando un poco traspuesto... Ah, vale... Ya... Acabo de ver quién es... Vale... Discúlpenme... A ver, Estel... Yo... Yo llevo con cuenta bancaria desde hace... Eones... Y te puedo decir que si te van a ingresar mensualmente dinero... Te merece la pena que te lo hayan creado ya... Si nadie va a sacar dinero de ahí, eh... Porque quiere decir que en cuanto tengas los 18... Vas a contar ya con... Un ahorro... Que tampoco queda mucho... Creo recordar... Creo recordar... ¿Ves? Pero bueno... Ya empiezas tus 18... Con... Con... Un ingreso... Oye... Yo mis 18... Los pasé... Pobre... Venga tío... Ningún problema... Eh... Y buen provecho... Tengo dudas... Claro... Vale, espérate... Ahí... Claro... Es que eso es la pichula... La pichula no puede estar ahí... Eh... Doblada... Bueno... Por... Por poder... Contempla... Cain... Júrame por tu... Por tu garganta... Y si... Lo revelas... Morirás... Y todos... Y todas estas cosas... Se hicieron en secreto... Y Cain dijo... En verdad... Yo soy... Mahat... El dueño de este gran secreto... Desde entonces... Cain fue llamado... Maestro Mahan... Y se... Gloriaba... De su... Iniquidad... Ok... Cain... Relaja... Tenemos un... Bien... Me appears... Por tiempo... Aquí estamos... Bueno... Por... 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 Tranqui... Me parece... Uy mmm... Oye... Estando... Oye... ¿Está deppsala... Ya hable... Com... Beep, 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 vale pinky blanqui pinky 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 punk cuando vea esos glifos no sabré decirte si es el 2 o el brotherhood estamos en el 2 ahora mismo eso sí tinky 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 por cierto olipandi qué tal cómo estamos no sé por qué presiento que hay algo que estoy traduciendo mal mañana hermosa más alegro tiki lunki tiki 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 tún tiki 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 t ti tú 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 todo esto va junto parte después de los dos separados es esto separado luego ti 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 todo eso es junto luego ti 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 tú 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 y cuatro un, dos, tres, cuatro venga tío chao abrazos chao 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 Gracias. Vale, es... Es un... Creo que esto... Está en los... En plan... Es como para mirar en los archivos. Porque literalmente... Te da un... Un algo, ¿sabes? ¿Te querés callar la puta boca, señor? Por favor. Siempre... Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Calle. ¿Cállese? Vamos, venid a ver mi... Pero ya todos, ¿no? Te. Gracias. Vuelva pronto. Vale, todas las que... Me encuentro por el camino... Tengo que hacerlas. Creo que la señora... No está muy contenta con... Eh... Su relación. No sé por qué me da. Vale. Muchas gracias. Gracias. No sé por qué me da. Ah... ¡Vamos! ¡A por él! ¡Ya! ¡Paciencia y seguir vuestros ataques! ¡A por él! ¡Ya! ¡No! ¡Por favor, déjame ir! ¡Loto! ¡Déjame ir! ¡Solo soy! ¡Yo no quiero acabar así! ¡Qué locura es esta! ¡Vete! ¡Déjame en paz! ¡Solo estaba de paso! ¡Pero no sé qué está pasando! Ok... ¡No, gilip! ¡Pollas! ¡Dios santo! ¡Otra pobre alma! ¡Por favor, no voy! ¡Solo de Kingdom! ¡Pap pam 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 pam! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo el dinero que me he gastado, lo voy a ir recuperando así. Simplemente maravilloso. Esta zona es la más coñazo para los cofres, en verdad. ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? 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 Debo marcharme. Muy pronto. Ahora mismo. No está entreborracho. Vale. He salido de la ciudad súper tranquilo. O si pudiera volver igual. Y me acuerdo de dar cuenta de que no, no puedo. Vale, ya está la pluma. Gracias por ver el video.